Música Este taller es una formación más de profundización en el arte intuitivo. Lo va a dar Pilar Orgas, que es de Córdoba, es psicóloga social, comunicadora social. También arte terapeuta. Tiene una formación que fue llevándola a desarrollar este tipo de arte, por así decirlo. Pero en realidad es más genérico porque es algo que abarca la creatividad en sí, la creatividad innata de la persona. Y lo que se busca es desbloquearla o hacer que pueda fluir de una manera que permita que la persona sea auténtica, que saque lo suyo, que no esté imitando o copiando lo que otro produjo, sino que lo que otro produjo en realidad sea parte de la información o de lo que uno va consumiendo, pero no que pase a formar parte de lo mismo que yo produzco. A su vez, en el arte intuitivo no ponemos foco en el producto final, no se pone una meta, quiero hacer una casa, sino que arrancamos dándole mucho enfoque al proceso, por elegir los colores, las texturas. Hay veces días que estamos eligiendo solamente los colores y otro día nos ponemos a jugar con esos colores. Un concepto que por ahí define mucho al arte intuitivo es de que es una manera de abordar el arte desde el juego, desde lo lúdico. Y siempre acá con mención de esto de que de lo lúdico como un juego que no haya ganador ni perdedor, sino que es una manera de transitar el arte y van emergiendo las obras de lo que uno va haciendo. No es que va a estar, no tengo como objetivo hacer retratos, por ejemplo, pero si en mí se despierta y veo que quiero hacerlo, no voy a estar, por lo menos en lo personal, yo no voy a estar estudiando la parte de la fisonomía humana y cuánta es la proporción, sino que empiezo a hacer garabatos, empiezo a mirar revistas, miro a las personas que están en mi entorno, las empiezo a dibujar, y bueno, así van surgiendo, digamos, la manera que tengo de expresarlo y también de interpretar lo que me pasa alrededor y cómo yo lo hago pasar por mí, digamos. O sea, en el arte intuitivo cualquiera puede empezar, no hace falta que tengas idea de nada, porque es un juego y a quién no le gusta jugar, por ejemplo, cuando era... Es como tratar de volver al niño, es otro tema que también creo que se habla mucho de respetar al niño interior, de encontrarlo, de sanarlo, bueno. Este es un proceso que puede ayudar a eso, el ciclo de formación está dirigido a personas que, por ejemplo, trabajan con niños, a personas que trabajan, a docentes, a profesionales que estén trabajando con la parte terapéutica, artistas que quieran poner una cuota nueva o ver algo diferente. También es muy comunitario, es muy colectivo, se interrelaciona mucho con los que están participando en el taller y entonces eso enriquece, o sea, enriquece la parte del juego, de las reglas que vamos sacando y poniendo. En este ciclo de formación que vamos a dar está programado, porque suena como que es todo muy juego, muy todo como que va fluyendo, pero en realidad está programado. Tiene un programa que es bastante, barre con todo y arranca con la parte de los principios y los fundamentos del arte intuitivo. Tiene mucha psicología, Pilar es psicóloga social, como les comenté, y va ahondando en el tema y da fundamentos de cómo y por qué y para qué. Y después de eso pasamos a la parte de los garabatos, de las líneas, donde el dibujo intuitivo fluye en líneas y puntos. Esa es la consigna, digamos, y los ejercicios y todo lo que se va a ver en esa área. Después la composición con recortes, que es lo que lleva al collage intuitivo, que es algo que personalmente hago mucho, me gusta mucho. Y después la otra parte es tintas y acuarelas, que es jugar con el agua, porque son elementos que cuesta mucho controlar, entonces es como que dejar fluir el agua y ver cómo se llega desde lo intuitivo todo, ¿no? No estamos hablando de técnicas, eso acá nosotros en el medio tenemos profesionales, artistas que manejan las técnicas de una manera suprema. O sea, me encantan y hasta he dado curso con ellos, o sea, he ido a tomar curso con ellos porque son realmente maestros en la técnica de la acuarela, del acrílico, del óleo. Pero esto pasa por otro lado. El arte intuitivo pasa por el juego, por probar, por experimentar. Es algo así como la parte alquimista, digamos, del arte. Cualquier persona que en su interior sienta una lucecita que diga, ay la pucha de esto, ¿de qué está hablando esta mina? Me parece interesante. Ay, yo cuando era chica dibujaba y después mi mamá no me dejó. Todas esas personas que tienen eso escondido ahí en algún rinconcito de su alma, puede venir a probar. A lo mejor no nos animen a ir a un curso de formación de donde se profundiza el arte intuitivo, pero pueden ir, por ejemplo, a uno de mis talleres que doy en Nido, para los adultos estoy hablando. En Nido estamos los martes a la siesta, de dos y media a cuatro y media. Y bueno, ahí lo que hacemos es ir probando y jugando y después uno va viendo cuál es tu interés, hacia dónde aspirás, qué es lo que tenés adentro, de las charlas surgen temas. Así que todo eso se va dando en el taller vivencial, digamos. Esto es lo que yo estoy promocionando ahora, que es el encuentro que va a ser en el fin de Semana Largo, de Semana Santa, el 30 y 31, es para personas que tengan algún interés ya enfocado. Esto que está hablando me puede servir para aplicarlo a tal cosa. Hablábamos de la repostería, por ejemplo. Hoy son artistas increíbles o escultores los que hacen la torta. Bueno, esto puede llegar a servirles a escritores, puede servirles a diseñadores de moda, que comentaba que en el encuentro anterior que hicimos, que fue de una sola jornada, hubieron personas de diseño textil y de vestuaristas y también hubo ceramiquistas que hacían pintura a mano, fotógrafos. Hoy se trabaja mucho también con fotografía, trabaja mucho con la parte digital, cómo lo trabajan en la foto y son también todo un área, digamos, de desarrollo aparte. También nos vinculamos mucho con, yo personalmente, mucho con músicos. Por ejemplo, les estaba contando en un principio, cuando vino a presentarme, de esos dos cuadros, por ejemplo, están hechos las manchas iniciales, las que generan el proceso, fueron hechas con los ojos cerrados y solamente escuchando el ritmo de la música que estaba sonando en ese momento. El de abajo fue con música que estaba grabada y bueno, fue más, estuvo más armado, digamos. Pero después de un tiempo la mancha queda dando vuelta y hasta que un día uno ve cómo emergen las cosas y le va dando un sentido a, uno le pone intención a esas manchas, uno ve algo. Después, por ejemplo, no sé si me muevo un poquito, estos son collage, están hechos con recorte de revistas y después están trabajados con acrílicos. Trabajo mucho con acrílicos, me gusta más que por ahí otro material. Esto también es collage. Después tenemos trabajos que por ahí son más sueltos. Estos están hechos, o sea, se imaginan que hacer arte intuitivo donde solo lo que vale es el proceso y no me interesa tanto el resultado. Trabajar todo sobre bastidor también es como que vos decís, es impresionante la plata que tengo que tener para, se trabaja sobre papel, esto es un papel madera y las revistas son de las que ya no, las revistas viejas. Y es interesante que la gente de mi barrio que sabe que hago esto y hay muchísimas mujeres que venden las cartillas, viste, de todos los productos cométicos. Tengo parvas de revistas. Después tenemos así manchas que también surgen. Estos son todos trabajos hechos en ejercicios que son, estos son seleccionados, o sea, hay muchos que quedan en el proceso. Pero yo, hay algunos que me significan a mí y es interesante ver cómo cosas que por ahí hay gente que también le encuentra valor, digamos, a los... Estos son trabajos hechos por niños en el taller, que también tengo un taller en casa, que están con niños de 7 a 9 años. Estoy los lunes y jueves de 4 y media a 6 y media. Esto es un niño de 7 años. Ellos van jugando con estas figuras y no hay nada que esté bien o que esté mal. El tema es hacer lo que me gusta. Y con la pintura tenés esa licencia de que no le haces mal a nadie y que podés hacer lo que se te ocurra y después, si te enojas, podés romperlo también. O sea, es una descarga muy interesante. Bueno, esto es un emblema para mí prácticamente. No hay errores, no hay éxitos, sino que hay procesos y que hay que vivirlos y que eso nos va haciendo lo que somos. Mira, nosotros estamos empezando este ciclo de formación porque se fue dando, que más personas fueron interesando. Entonces lanzamos la convocatoria. Son dos fechas, el viernes 30 y sábado 31. Son jornadas intensivas. Empiezan a las 9 y media de la mañana y terminan a las 6 de la tarde. Hacemos un break para el almuerzo y pueden llevar lo que quieran compartir o si no, nos organizamos ahí en el lugar. Los costos también están muy accesibles porque brindamos mucho material teórico y también mucho material para el trabajo. Si bien le vamos a pedir algunos materiales que son de uso personal y costaría, digamos, tener para todos, el costo es 6.000 pesos, pero son para dos fines de semana. El primero es el 30 y el 31 y el próximo sería 25 y 26 de mayo, pero se pueden hacer por separado, o sea, 3.000 pesos solamente este fin de semana. Si lo abonan entre hoy y mañana pueden recibir un 20% de descuento. Se puede pagar en tres cuotas, pueden hacerlo con tarjeta o pueden hablarlo personalmente conmigo y lo vamos financiando como... La idea es que pueda ser accesible, que puedan acceder a la mayor cantidad de personas posible, pero hay un cupo. Esa es la parte que me... Diez personas es lo máximo que podemos tomar porque es muy personalizado. Se entra mucho la persona en su proceso. Entonces, si somos más de... Por ejemplo, llegamos a 15, 20 personas y se desmadra, o sea, no se puede... Cada persona va a salir como que no me prestó la suficiente atención y no es la intención. Es poder brindar algo muy personalizado y poder hacer una comunidad donde podamos ir después haciendo intercambio personalmente o online. Porque yo con Pilar, el vínculo que lo tengo es desde hace más de un año, es a través de Facebook. Y ya nos hemos visto una vez el año pasado, que fue muy bueno el encuentro. Y bueno, se fue generando la... son uno de los beneficios que tiene hoy la comunicación, ¿no? Bueno, el taller, la formación se va a dar en mi casa taller, que es en Fotheringham 710, Planta Alta. Para que se ubiquen, es a 100 metros del estadio del Club Sarmiento. Y el teléfono al que se pueden comunicar por mensaje, por llamada o WhatsApp, es el 362-429-2888. Y después, bueno, pueden seguirme también por Facebook, Vivi Parra Arte, Vivi con B larga, que es lo único que... Las dos con B larga. Las dos con B larga es lo único que... costaría que lo encuentren, digamos. Y yo lo que les diría es de que con todas las personas con las que pude vincularme a través del arte, y específicamente con esto del arte intuitivo, todos son personas que están en una búsqueda. En una búsqueda de no sé qué. Pero que... tampoco sé si llegamos a encontrar algo en esa búsqueda. Pero cuando entras en la búsqueda, el arte es un camino muy interesante y muy rico, donde no necesitas palabras, que es lo que nos cuesta. Hoy queremos explicar todo, hoy queremos ponerle palabras a los sentimientos, queremos poner un nemoticón, aunque sea algo que diga lo que me está pasando. Y a través de esto no necesito hablar tanto. No necesito hablar nada, pero todo sale. Todo sale. Emociones, sentimientos, podés irte hasta el pasado, volver, proyectar futuro, vivir tu presente. Es algo que cose, que cose tu ser y te va armando. Creo que a la edad que tengo yo no me encontré con nadie que esté completito, digamos, de fábrica. Todos venimos a... creo que la búsqueda viene por ahí, ¿no? De rearmarnos. Y cada tanto nos rearmamos de vuelta, porque no es que tampoco... Y con el arte yo los animo a eso, a que prueben para... Porque no hay fórmula, porque no hay nada que yo les pueda decir. Es algo que tienen que sentir. Si sintieron esa pizquita de qué copado que está esto, o qué interesante que está... Uy, me intriga, quiero ver. Bueno, por lo menos métanse en el Facebook, miren un poco de qué se trata. Yo cuando subo cosas trato de explicar los procesos, trato de contar cómo es el juego que voy haciendo. Y bueno, que se animen, que se animen si realmente tienen esa chispita. Si es para sumar a algo, un logro, un título, no sé, no porque no lo van a encontrar. También esa es la realidad. Si no lo tenés, no lo tenés. Tu búsqueda pasa por otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!